Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa Un momento para descansar en la Palabra Hoy un nombre sobre todo nombre Estimado oyente, ¿cuántos nombres de presidentes puedes recordar? Una encuesta realizada en Estados Unidos demostraba que la mayoría de los estadounidenses no podían recordar el nombre de sus últimos diez presidentes. Si te parece sorprendente, haz tú mismo la prueba. Sin embargo, esto no es nada nuevo. La Biblia muestra en Génesis 11, el 1 al 9, cómo el ser humano desde el principio lucha por hacerse un hueco que coloque su nombre sobre todos los demás con el fin de no ser olvidado. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Cuando uno lee la historia de la torre de Babel, hay detalles que no debería dejar pasar. Por ejemplo, después de que los descendientes de Noé se esparcieron por la tierra, hubo un lugar en donde decidieron unir sus fuerzas. Su sitio era la llanura de Sinar, es decir, Babilonia, cuyo significado es confusión. El salmista tenía la seguridad de que Jehová era su pastor aún en medio del valle de sombra y de muerte. Pero aquellos hombres de Babel no estaban dispuestos a depositar su confianza en Dios. Pensaron que aquella llanura era el lugar idóneo para llevar a cabo su propio proyecto. ¿Recuerdas la elección de tierra que hizo Lot a diferencia de Abraham? En ocasiones, lo que nos parece el lugar perfecto puede convertirse en el origen de nuestra propia perdición. Tampoco confiaban en la provisión de Dios a través de lo que había creado. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Sustituyeron la piedra por el ladrillo y el barro por el asfalto. En resumen, sustituyeron lo que la naturaleza proveía por un material nuevo hecho con sus propias manos. Este ha sido siempre el deseo del ser humano que desconfia de Dios. Llegar a ser superior a través de lo que ingenia y lo que crea. Cuando olvidamos que somos polvo, nos obsesionamos con el asfalto. Cuando olvidamos que solo Dios puede ser nuestra piedra con mayúscula, nuestra roca, entonces confiamos en el ladrillo. Y cuánto daño nos hace depositar nuestra confianza, nuestro sudor y nuestras ganancias en el ladrillo. Y en el hormigón, diríamos también hoy en día. Lo que construyamos aquí en la tierra, grande o pequeño, caro o barato, tiene fecha de caducidad. Nunca será tan importante qué construimos como sí sobre qué lo construimos. Si nuestra casa, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo, si nuestro todo está construido sobre la roca, entonces vendrán tormentas que el golpearán fuerte, pero resistiremos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista. Mi socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No es necesario que luchemos por hacernos un nombre porque tenemos al que es sobre todo nombre. El temor de aquellos habitantes era ser esparcidos por toda la tierra. No temían a Dios, pero sí su mandamiento. Nada más crear al ser humano, Dios estableció un propósito para el mismo. Puedes leerlo en Génesis 1, del 27 al 28. Dios había puesto al ser humano en un lugar privilegiado dentro de su creación. Nuestra misión era crecer y multiplicarnos, poblar toda la tierra y gobernarla. Pero el pecado torció el deseo del corazón humano. Los habitantes de Babel actuaron por temor, no por amor, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estos hombres temían ser esparcidos por la tierra. Buscaban la seguridad en la unión de sus fuerzas y de sus mentes antes que en la voluntad del Creador. Sin embargo, no hay construcción humana que pueda sustituir a la seguridad que da la obediencia a Dios. El ser humano antepone sus propios propósitos a los de Dios, pero esto nunca acaba bien. No estamos en la tierra para asentar y elevar nuestro trono, ni para que nuestro nombre alcance la mayor fama posible. No hay líder que pueda garantizarnos algo mayor que lo que Dios nos ha prometido ya en su palabra. Cuando confiaba en proyectos humanos que Dios nos respaldaba, me encontraba con confusión. Lo que parecía una llanura extensa y apta para construir un gran proyecto, era en realidad una gran ciénaga llamada confusión. Podemos mentir a los demás. Incluso nos podemos mentir a nosotros mismos, pero no podemos engañar a Dios. Él está al tanto de todo. Nada pasa desapercibido ante su mirada. Observa lo que dice Génesis 11.5 Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El corazón del ser humano es terco. Cuando se obsesiona con algo, va a por ello, cueste lo que cueste. Solo un corazón rendido a Dios puede darse cuenta de sus propios errores. Dios actuó confundiendo las lenguas de aquellos hombres. Solo así desistieron de la obra que se traían entre manos. En ocasiones, oigo hablar a algunos creyentes sobre la maldad en el mundo y me da la sensación de que han olvidado que los ojos de Dios recorren la tierra. Su mirada examina cada rincón del planeta. No hay mal que pase desapercibido ante él. Estos creyentes hablan como si Dios hubiera perdido el control sobre el mal. ¿No es acaso esto lo que afirman y preguntan los incrédulos? Algo así como, ¿dónde está Dios en medio de tantas guerras? ¿Tanta hambre? ¿Tanta persecución? ¿De tanta injusticia? La respuesta, que podemos dar con total seguridad, es que Dios está al control. La Biblia muestra una y otra vez que Dios observa pero también actúa a su tiempo, estableciendo su justicia. Escucha lo que dice Génesis 11.8. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Estimado oyente, estos hombres no se salieron con la suya. Buscaban crear algo grande y hacerse un gran nombre. Para ello unieron todo su potencial, pero olvidaron lo más importante. No hay proyecto humano, por grande que sea, que supere al Creador. Solo él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Solo él merece toda la gloria y toda la honra. Cada día, estemos donde estemos, recordemos que hay un nombre sobre todo nombre que nos observa y está al tanto de lo que vivimos. También de los deseos de nuestro corazón. Rindámonos ante él mismo y confiemos en que él es el verdadero fundamento que necesitamos en todo lo que hacemos. Gracias por escuchar la pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salen.